Bueno, pues estamos muy contentos de darles hoy la bienvenida a ese webinar que es el primero en una línea de bienestar que queremos dar. Nosotros hemos hecho algunas encuestas hacia nuestros socios y hemos visto que hay muchos temas que les mueven en esa nueva situación y obviamente entre ellos es el bienestar de sus colaboradores y para dar aquí una respuesta, nosotros hemos escogido un equipo de coaches muy reconocidos con los que hemos trabajado ya varias veces en la cámara y pues estamos muy contentos que hoy Lizana Plata nos va a acompañar con un tema muy interesante. Y con eso ya, Lizana, te doy la palabra y te agradezco mucho que nos estés acompañando y dar tu punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, sobre todo por la invitación. Es un honor contribuir con CAMEXA a buscar este bienestar tanto emocional como de salud en todos los sentidos. Porque tenemos real certeza que cuando tenemos una mente positiva, cuando estamos realmente vibrando alto, nuestro sistema onmunológico se eleva y al elevarse entonces podemos estar en continuo acto de creación, activando nuestra creatividad y creando oportunidades y sobre todo sabiendo tomar estas oportunidades. Así que compartir el día de hoy, la siguiente hora, es un privilegio porque vamos a hablar de un tema que hoy por hoy es súper importante y tiene que ver con el autoconcepto y cómo el autoconcepto genera los resultados en mi vida. Entonces, empezamos por definir qué es el autoconcepto. Porque muchas veces podemos confundir el autoconcepto con la autoestima y en realidad son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, una tiene impacto en la otra y de manera viceversa. Vamos a hablar de esta distinción, pero vamos a comenzar definiendo qué es el autoconcepto. Y el autoconcepto en realidad es todo ese conjunto de pensamientos, de ideas o valorizaciones mentales que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Cómo se genera todo ese conjunto de pensamientos, ideas? Se generan de diversas formas, pero una de esas formas es a través de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque somos como seres humanos egocéntricos por naturaleza. Entonces, cuando somos muy pequeños y empezamos a explorar todas las emociones que podemos sentir, en realidad generalmente siempre explicamos algo que nos diga por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, pero lo hacemos acerca de nosotros mismos o hacemos una definición acerca de cómo es el mundo que nos rodea. Y eso, de manera inconsciente, es algo que vamos clavando totalmente en una forma de guardar algún tipo de recuerdo o de emoción de manera tal que, sin darme cuenta, empiezo a practicar y a practicar y a practicar a lo largo de mi vida creando patrones, patrones de conductas. Y acabamos definiéndonos en base a esas experiencias. Sin embargo, me gustaría muchísimo hacer una distinción primordial porque el decir que nos acabamos como definiendo a través de esas experiencias no tiene que ver en sí con la experiencia que vivimos con lo que nos estamos definiendo, sino tiene que ver exactamente con esa interpretación que hacemos acerca de la experiencia vivida. Por ejemplo, digamos que cuando yo era chiquita, de repente un perro me lanzó una mordida y en ese momento, obviamente lo primero que yo vivencié fue un miedo atroz. Y la manera de explicarme por qué estaba vivenciando ese miedo fue crear una creencia acerca de que los perros son malos, los perros son peligrosos. Y sin darme cuenta, clavo una creencia con la que voy viviendo y quizás después me topo con un perro completamente dócil, pero en mi memoria, en mi recuerdo, en mi pensamiento, surge esa creencia de no, los perros son malos. Y puede llegar a ser tan poderosa que inclusive mi miedo puede generar que ese perro inclusive pueda llegar a atacar aun cuando sea manso. A eso me refiero con creencias. Inconscientemente cada vez que nosotros tenemos o vivenciamos un evento, un evento intenso, no te estoy hablando de un evento ni negativo ni positivo, solo un evento que pudo haber en ese momento hecho nos sentir de una manera, lo que nosotros hacemos es crear una creencia que nos explique por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y vamos por la vida recreando una y otra y otra vez esa creencia. Hasta que un punto lo hacemos como si fuera una verdad y lo determinamos como si fuera nuestra propia realidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos autodefinido de la siguiente manera? Es que en realidad yo soy bien malhumorado. O no, yo soy tímido. O ¿sabes qué? A mí me cuesta muchísimo trabajo hablar en público. O a mí, para mí es muy difícil una situación así. También tenemos obviamente creencias que son súper empoderadoras, como soy una persona atrevida, que le encanta tomar riesgos, que en realidad busco estar alegre constantemente. Toda esa línea de creencias, de pensamientos van autodefiniéndonos, sin embargo, también van marcando los límites de lo que es posible o de lo que no es posible en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces es súper adicto a tener razón. Y una de las formas en que lo manifestamos es diciendo, ¿sabes qué? Yo soy así. Y si yo me manifiesto en una forma cerrada de yo soy así, evidentemente no estoy abriendo ninguna posibilidad nueva o distinta. Entonces, la forma en cómo me autodefino en realidad no es ninguna forma estática. No significa que yo no pueda sentir alegría o no significa que en algún momento elija atravesar mi miedo y hablar en público o no significa que no pueda enfrentar situaciones. Pero cuando nosotros empezamos a tener ese autoconcepto, lo que vamos haciendo es que vamos marcando lo que es o no es posible en nuestras vidas. Ese es uno de los factores que influyen directamente en nuestro autoconcepto. No es el único. Hay otros factores como es el deber ser. Por ejemplo, desde que nosotros éramos muy pequeños, muchas veces, en lugar de permitirnos vivenciar nuestras emociones tal cual las sentíamos, por ejemplo, si algo dolía, dejar que doliera y quizás escuchar la explicación de que eso era el dolor, ¿no? O si estábamos tristes, permitirnos estar tristes, decir, está triste, ¿no? Muchas veces, en lugar de eso, lo que escuchábamos era, los hombres no lloran. O, ya, 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 ¿por qué van a pensar los demás? Bueno, no importa, perdiste eso, pero después te voy a comprar otra cosa mejor. Y entonces, empezamos a crecer buscando una distracción acerca de los factores que nos rodean, acerca de los factores externos. ¿Por qué? Porque, inclusive, todas las programaciones que hemos tenido a través de la televisión, de la radio, de la mercadotecnia, no te voy a decir si está bien o si está mal, pero muchas veces el mensaje que, por ejemplo, obtenemos es, si quieres amor, hay que sufrir, ¿no? O si quieres, por ejemplo, tener éxito, tienes que trabajar muchísimo. O, por ejemplo, otro de los factores súper importantes es, si te quieres sentir de cierta manera, entonces, adquiere tal producto. Y empezamos a hacer como una idea de que si yo quiero sentirme de determinada manera, lo que requiero es buscar en el mundo exterior algo que me haga sentir amor o a alguien, algo que me haga sentir poderoso o algo que me haga sentir alegre. Y empezamos a autodefinirnos a través de todo lo que hay en nuestro exterior, de cuánto consigo, cuánto puedo generar, cuánto puedo llegar a tener. Y empezamos a vivir de una forma en que se convierte, si yo tengo, puedo hacer, para entonces después sentirme de determinada manera. De hecho, te pido, por favor, si puedes mostrar esta lámina para que pueda aterrizarla. Cuando nosotros vivimos pensando, gracias, en que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo una pareja, si yo tengo un buen trabajo, si yo tengo un coche deportivo, o si tengo viajes, entonces voy a poder hacer cosas que me van a hacer sentir felices. Cuando en realidad perdemos el foco de que cuando yo soy esa alegría, puedo activar toda mi creatividad para empezar a manifestar cualquier sueño que es importante en mi vida. Uno de los factores, cuando hablamos del autoconcepto, es que nos familiarizamos y pensamos que la vida ocurre afuera de nosotros y que hay algo afuera que nos va a hacer sentir bien. Y en realidad, esa es una de las lecciones más grandes que nos está dejando esta etapa, esta pandemia, porque lo primero que hizo fue cortarnos de todo lo exterior y de sacarnos de una rutina de párate, ve a dejar a los hijos al colegio, haz ejercicio, vete al trabajo, paga las cuentas, regresa, come, duerme, nos sacó por completo de toda esta experiencia y de lo que nosotros nos identificamos como lo que era la vida. Como, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, ir de fiesta. Y de hecho, para muchas personas, sobre todo muy al principio de esta pandemia, empezaron a surgir demasiadas emociones como fueron la ansiedad, el estrés, la angustia, que es completamente normal por dos factores indispensables. El primero, nos quitaron por completo, por completo, esa parte, como te decía, lo que nosotros creíamos que era vida. Nos dejó saber que quizás se trate de algo más grande y además, nos quitó el control de todo lo que teníamos a nuestro alrededor. ¿Por qué te digo que nos quitó el control? Porque nos encanta poder controlar todas las situaciones. Siempre hemos estado desafiando todas las leyes, inclusive universales, y siempre hemos como sentido la conquista de que hemos podido desafiar a la vida en sí y sentirnos como los dueños, los ganadores. Y justamente a través de esta pandemia nos quitaron ese control y eso genera en nosotros, los seres humanos, muchísima incertidumbre. Y esa incertidumbre es lo que nos empieza a crear la angustia y la ansiedad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar. Como ya no tenemos los factores externos para distraernos, entonces, podemos descubrir que en realidad la fuente de lo que queremos generar somos nosotros, desde el interior, desde quien realmente yo estoy siendo para la forma en que elijo activarme y recrear y reprogramar de nueva cuenta mi vida, lo que realmente quiero. Entonces, en esta época mucha gente ha vivenciado esa ansiedad porque proviene además de que en el momento de que nos quitan la rutina a la que estamos acostumbrados, de una u otra forma también están afectando nuestros hábitos y eso interrumpe por completo el automático que ya teníamos inclusive creado a través de las redes neuronales, a través de nuestro cerebro, que son condicionamientos que seguimos constantemente. Más adelante vamos a tocar un poquito este tema pero hago referencia por lo siguiente, las redes neuronales se forman a través de que repetimos una determinada conducta o un determinado patrón, lo que nos conlleva en este punto a saber que por mucho tiempo habíamos practicado patrones que hoy por hoy no estamos viviendo y eso genera evidentemente hasta un nivel físico un choque por completo y ha sido toda una lección a partir de este momento recrearnos para volver a alcanzar ese bienestar y esa salud. Por eso es que el autoconcepto es una herramienta súper súper poderosa pero en realidad es muy poderosa cuando tu autoconcepto lo generas desde un lugar completamente real. ¿Por qué te digo real? Porque si tú por ejemplo tienes este concepto de que vas a hacer a medida de lo que puedas llegar a tener en tu exterior yo te diría que se convertiría como en una persecución de algo inalcanzable porque el mensaje que te estarías mandando constantemente es no es suficiente. De hecho tanto no tiene que ver con el exterior que cuántas personas quizás lo han podido tener todo economía éxito fama poder y por debajo se sienten completamente miserables. Esto ocurre por ejemplo muchísimo sobre todo en gente que ha sido muy famosa y entonces por debajo quizás en una manera de poder llenar esa angustia ese vacío que están sintiendo esa carencia empiezan a meter otras cosas como adicciones o comida o otras relaciones tormentosas ¿por qué? Porque en realidad no están viviendo a través de un autoconcepto que sea sustentable a largo tiempo. Muchas personas inclusive pueden crear un autoconcepto pero es totalmente algo que no está en su realidad porque a través de las creencias que se están detonando momento a momento como por ejemplo tengo ganas de dar mi idea pero de repente dentro de mí hay una vocecita que me dice hey ten cuidado porque sabes algo te podrían juzgar o te podrían por completo criticar y entonces ¿qué hago yo? decido mejor contenerme y callarme esa vocecita son estas vocecitas que constantemente nos están dejando saber las creencias inconscientes o conscientes que podemos tener pero que también pueden llegar a ser muy boicoteadoras es una voz que nosotros en el mundo del coaching conocemos como la voz del ego y muchas veces esa voz por ejemplo nos puede dar un autoconcepto pero no está realmente basado en una realidad ¿qué significa? por ejemplo podría yo estar en un autoconcepto de me siento poderoso me siento admirado me siento totalmente querido amado pero en realidad lo que estoy haciendo es teniendo como solo una imagen en relación a los demás con superficialidad o arrogancia o prepotencia o autoridad y eso nos lleva muchas veces por ejemplo a que en lugar de estar creando las relaciones que queremos el tipo de amistades que realmente no se apoyen o estar creando éxito laboral nos lleva inclusive a quizás generar en otras personas un tipo de resistencia o distanciamiento o juicio y no nos permitimos ser lo suficientemente honestos como para poder mirar los resultados ¿por qué? porque no nada más el autoconcepto tiene un impacto en los resultados de cada ser humano sino en realidad los resultados nos están dejando saber quiénes estamos siendo en realidad qué es lo que realmente estamos creando en nuestras vidas y uno de los resultados mucho más impactantes es que cuando tú eres 100% honesto te das cuenta que el resultado si no tiene que ver con lo material como hemos dicho entonces ¿con qué tiene que ver? tiene muchísimo que ver con la forma en cómo te vivencias en relación en relación a tu vida tiene totalmente que ver con eso y de hecho el propósito de esta charla es que traigas a tu mente alguna área en tu vida específicamente que quieras por completo llevar a nuevos niveles ¿por qué? porque como te dije tenemos creencias que son súper poderosas y nos empoderan a crear resultados y todo ser humano hemos creado resultados grandes como también tenemos creencias que nos boicotean entonces por ejemplo digamos que tú dices ¿sabes qué? yo me siento súper exitoso en mi área profesional pero no me siento realmente pleno ni conectado ni en disfrute ni en compartir con mi familia o con mi relación de pareja o ¿sabes qué? si tengo muchísimos reconocimientos si tengo súper buena economía muy buena abundancia sin embargo como me la he pasado trabajando no tengo una vida social activa ¿no? y muchas veces me siento solo o que no tengo con quien festejar o quizás pueda ser al revés quizás por ejemplo puedas decir ¿sabes qué? en realidad me siento súper bien lo que es familia pareja amigos funciona increíble pero lo que no está funcionando en mi vida tiene que ver quizás con mi área profesional o quizás no está funcionando ninguna o quizás está funcionando todo pero ¿sabes algo? el ser humano por naturaleza siempre quiere más entonces inclusive así ¿cuál sería un objetivo o qué para ti sería llevar tu vida a un nuevo nivel? ese es el propósito de esta charla que tú puedas empezar y tener herramientas para que puedas ir creando ese autoconcepto que impulses a tu vida a un nuevo nivel a un nivel por completo mucho más elevado sobre todo como hemos estado hablando la pandemia tocó muchísimo a esta inestabilidad emocional como te decía porque se detonó por completo lo que es la incertidumbre y la incertidumbre viene porque nos quitan el control de las situaciones y nosotros siempre buscamos poder controlar o tener las respuestas de todo a nuestro alrededor entonces el crear en realidad en esta época un crecimiento y un estado de salud emocional mental física es completamente perdón completamente un desafío que te lleva a nuevos niveles en tu vida porque como bien dicen por ahí la fortaleza interna se crean los momentos de adversidad y exactamente este es un momento de adversidad y además es un momento súper poderoso porque nosotros habíamos creído que éramos como seres humanos creando experiencias a través de lo externo cuando en realidad ahora nos podemos dar cuenta que en realidad somos seres humanos creando experiencias a través de nuestras sensaciones de quienes somos de nuestra capacidad de crear desde nuestro interior así que por ejemplo es bien importante que te empieces a hacer preguntas si tú quieres descubrir este autoconcepto para llevarlo a nuevos niveles en tu vida y una de esas preguntas que te puedes hacer es como ¿quién he sido yo en mi vida? ¿a qué me refiero? ¿cuáles son esas formas en las que tú mismo te has calificado descrito inclusive quizás hasta enjuiciado o criticado ¿quién has sido hasta ahora? porque si puedes empezar a notar que quizás una autodefinición ha sido he sido una persona que le encanta ayudar que le encanta apoyar y tienes esos resultados es algo que funciona pero quizás fíjate si hay otra área donde dices pero he sido una persona que no ha confiado en sí misma que siempre se deja al último que deja que los demás sean los primeros eso también es un autoconcepto de ti y fíjate cuántas veces quizás eso lo has hecho una realidad en tu vida otra pregunta que te podrías hacer súper poderosa para empezar a notar cuál está siendo tu autoconcepto tiene que ver con por ejemplo ¿quién soy yo ante los demás? porque ¿sabes algo? muchas veces hemos querido o hemos vivido buscando la aprobación de otros o haciendo lo que nosotros creemos que nosotros queremos que hagamos esto también surge desde que somos muy pequeños porque generalmente lo que estamos buscando es amor y reconocimiento eso es algo natural en nosotros cuando a veces no sentimos que recibimos suficiente amor o reconocimiento inconscientemente vamos por la vida buscándolo de alguien más y perdemos por completo esta sensación de hacerlo porque a nosotros porque a mí me guste porque sea mi propia pasión porque esto es lo que yo deseo generar y crear en mi vida sino simplemente se va convirtiendo en una forma de vivir para ir llenando y llenándome y llenándome en mi interior sintiendo que entonces así voy a poder recibir este suficiente amor a través de que alguien más admire lo que estoy haciendo pero quizás te estás olvidando de admirarte a ti mismo entonces ¿qué ocurre? que por ahí es como dura un instante el logro de felicidad plenitud y al poco tiempo es como como sentirte otra vez no tan feliz ¿y por qué te digo esto? porque ¿cuánto de tu vida quizás has estado operando así creando una imagen para que los demás te vean de cierta manera pero justo en crear esa imagen ¿te has olvidado de tu autenticidad? ¿o has dejado de poner foco en quién realmente eres tú y qué es lo que realmente a ti te gusta? ¿qué es lo que realmente a ti te apasiona? ¿qué es lo que realmente para ti por ejemplo es tu vocación? esto va de la mano con lo que te decía de vivir el deber ser tengo que casarme tener hijos estudiar trabajar pagar las deudas pero ¿cuántas veces por ejemplo realmente dijiste esto es lo que a mí me hace feliz esto es lo que a mí me satisface? una de las preguntas poderosas tiene que ver en cómo te ven los demás porque así vas a poder ver si realmente te ven como tú has querido que te vieran y preguntarte ¿pero realmente eres tú? ¿realmente eso es lo que tú habías estado buscando de ti dar entregar ser o simplemente fue una imagen que te pusiste y que ha tapado por completo tu interior? otra pregunta súper poderosa que te podrías hacer es ¿cómo me siento por dentro? porque de hecho eso te va a apoyar a contestar la pregunta anterior ¿cómo me siento por dentro? como desde muy pequeños aprendemos a llenarnos de factores externos cuando estamos en la adolescencia empezamos a experimentar el mundo cuando llegamos a nuestra juventud empezamos además a trabajar a comprarnos nuestras propias cosas y así vamos creciendo siempre buscando todos esos factores externos hasta que de repente quizás llegamos a la edad más o menos bien conocido bien sabido entre los 40 y los 50 años cuando de repente mucha gente que tiene éxito increíble muchísimo éxito pero estas personas de repente se sientan y empiezan a a preguntarse ¿y qué más? ¿de qué más se trata la vida? ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿qué es lo que realmente es el amor? o sea debe de haber algo más ¿por qué? porque sabes algo más o menos cuando se llega entre los 40 y los 50 años ya te llenaste tanto del mundo exterior que ¿qué más podrías meter para seguir sintiendo esta satisfacción? y es cuando en realidad muchos seres humanos despiertan a darse cuenta que tiene que ver con la forma y toda la vida que permitas fluir de adentro hacia afuera tiene totalmente que ver con otra perspectiva distinta a la que quizás por mucho tiempo nos condicionamos y de hecho eso es otro también de los descubrimientos y de los regalos que nos trajo la pandemia porque hoy quizás no tengamos que esperar a esta edad para darnos cuenta que el máximo regalo o tesoro tiene que ver con tu propio bienestar interno y que no hay factor externo que en realidad te lo pueda dar sino que tú eres la fuente para crearlo cuando alguien se empieza a hacer todo este tipo de preguntas entonces estás abriendo un espacio para una conciencia muchísimo mayor una conciencia que es capaz de expandirse de una manera impresionante porque porque dejas de vivir a través del mundo exterior y dejas de vivir a través de las opiniones de otros para realmente enfocarte en lo que importa en ti y en la forma en la que eliges vivir contigo y con los tuyos por eso esto se convierte en una herramienta súper súper poderosa en tu vida el que tú empieces a observar tus pensamientos te va a dejar saber cuál está siendo el autoconcepto de ti y como te decía si bien son dos cosas completamente distintas el autoconcepto junto con la digo con la autoestima dado que el autoconcepto es algo cognitivo y el autoestima tiene que ver con la memoria sentimental tiene que ver con tus sentimientos si bien son dos cosas distintas trabajan uniformemente para crear los resultados entonces cuando cada ser humano se da permiso de descubrir las creencias que han estado limitando lo primero que estás haciendo es abriendo la conciencia para parar con esos hábitos con esos patrones e inclusive con esas redes neuronales en una forma que puedas empezar a elegir de una manera completamente distinta tus pensamientos para que desde tus pensamientos surjan nuevas emociones sensaciones y entonces tus acciones vayan en congruencia exactamente con esos pensamientos mira te lo voy a explicar de esta manera si me puedes poner la lámina por favor de meta objetivo por favor generalmente cuando nosotros vivimos con el foco en el exterior la manera en como operamos a través de las creencias es tengo una creencia que tiene una memoria emocional y entonces conozco un resultado mis acciones en realidad dejan de ser realmente acciones y se convierten en reacciones y nos atoramos muchísimas veces porque aunque es algo que no elegimos y no queremos en nuestras vidas es algo que conocemos y que de cierta manera podemos controlar y todo nuestro cuerpo está condicionado a esa sensación entonces generalmente cuando nosotros empezamos a crecer y tenemos experiencias a través de las creencias y de una autoimagen puesta en el exterior empezamos a construir como barreras que nos limitan y nos alejan por completo de una parte increíble de nosotros que es la inocencia porque muchas veces lo identificamos que la inocencia solo tiene que ver por completo con un niño y en realidad la inocencia es algo que existe y habita dentro de cada ser humano y es la capacidad que tenemos de creer de soñar de imaginar de ser inventivos cuando realmente nosotros nos quitamos todos los autoconceptos que nos limitan podemos volver a tocar esa parte de nuestra inocencia ¿para qué? para poder para poder atrevernos a tener una visión poderosa de algo que nos importe en nuestras vidas entonces cuando yo desde ese lugar me conecto con una meta con un sueño con algo que realmente para mí es valioso crear desde mi interior porque es lo que a mí me genera alegría paz felicidad entonces se activa el pensamiento acerca de eso que tanto quiero y eso me emociona y me lleva a tomar una acción que en suma abre todo un campo energético para que se manifieste esa posibilidad en mi vida generalmente cuando estamos en una reacción en automática lo que hacemos es que simplemente muchas veces reaccionamos en base a lo que sentimos porque decidimos mucho tiempo atrás que eso quizás nos podría poner en un estado de vulnerabilidad o de peligro y lo que hace nuestro ego es querernos proteger hay alguien que me está haciendo una pregunta y se me hace súper interesante acerca de cómo terceras personas pueden afectar nuestro autoconcepto fíjate bien afecta y afecta muchísimo sobre todo porque desde muy pequeños somos entrenados exactamente a qué van a pensar los otros imagínate por ejemplo que de repente te caíste estabas llorando y en eso te dijo tu papá ¿sabes qué? no llores porque mira como te está viendo la gente alrededor en ese momento quizás como pequeño como niño no te importa mucho lloraste mucho más pero tanto escuchamos esa información que entonces empezamos a convertirnos en lo que pensamos que los otros esperan de nosotros por el miedo exactamente a ser rechazados o a no ser aceptados entonces por ejemplo muchas veces ponemos el foco en cómo quiero que los demás me vean y la forma en la que quiero que los demás me vean quizás está limitado por completo mis deseos o lo que yo más quiero porque me hace sentir inseguro que si me equivoco la gente me pueda rechazar o se puedan burlar de mí o me puedan juzgar entonces ¿qué hago? empiezo a quedarme dentro de un marco que conozco y que me hace sentir a salvo y eso es lo que mucha gente conoce como la zona de confort entonces cuando vivimos a expensas de buscar la aprobación dejamos de ser nosotros y en realidad dejamos inclusive de tener claridad con lo que queremos en nuestras vidas ahora yo no te voy a decir que se trata entonces de no hacer caso a los demás sino hay algo que es súper cierto cuando tú estás alineado con un propósito tu gente alrededor está alineada con un propósito pero te permite ser libre de expresarte tal y como eres y sobre todo de tomar riesgos porque sabes que si algo no sale como tú pensabas en lugar de tener miedo al que dirán en realidad te sientes con la suficiente autoconfianza para tener resiliencia y levantarte en ese momento y eso es lo que lo acaba creando de una forma súper súper poderosa ¿por qué? porque ahí es donde estás ejercitando tu propia fortaleza interna y además alimentas tu autoestima cuando tú vives queriéndote proteger del que dirán y creas este autoconcepto acerca solo de una imagen de cómo quieres que los demás te vean en realidad tu autoestima se siente completamente vulnerable ¿por qué? porque en cualquier momento puedes sentir que puedes ser criticado juzgado juzgado y lo que quiere es defender proteger que nadie se dé cuenta de eso y con mayor razón dejas de ser tú mismo entonces tu autoestima como te dije si tiene un impacto digo todo tu concepto si tiene un impacto directo con tu autoestima ¿por qué? porque si tú no estás trabajando tu autoestima a través de la resiliencia a través de tus resultados a través de tu de tu pasión de lo que a ti te hace feliz lo que empieza a ocurrir de una u otra manera es que empiezas a limitarte por completo en tu vida y mucha gente se llega inclusive hasta conformar conformar con cosas pequeñas en lugar de atreverse a ir tomando más riesgos y esto es cuando por ejemplo de repente nos preguntamos ¿qué es lo que realmente queremos? inclusive ¿hacia dónde vamos? muchas veces dentro de los entrenamientos que llevamos a cabo una de las primeras preguntas que yo les suelo hacer a los participantes es ¿cuál es el sueño más grande que tienes en tu vida? y te prometo que muchas veces por lo menos el 50% me comentan hace tanto tiempo que no me hacía esa pregunta hace tantos años que no me hacía esa pregunta que inclusive justo ahí puedes darte cuenta de que tan desconectado quizás habías estado de ti mismo exactamente de ti mismo y fíjate bien alguien me dice alguien me describe por acá cuida tus pensamientos porque se volverán palabras cuida tus palabras porque se volverán actos cuida tus actos porque se harán costumbre y las costumbres porque forjarán tu carácter y tu carácter formará tu destino ¿ok? y tu destino será tu vida Talmud muchas gracias es hermoso realmente este este pensamiento pero inclusive lo vamos a llevar un poquito más profundo ¿a qué me refiero? fíjate bien es tan importante tus pensamientos que todo tu cuerpo interviene en la manifestación y en la realización de ellos así de importante importantes son tus pensamientos muchas veces cuando tenemos un autoconcepto que no es real ahí sí mira por mucho que lo digas si la gente no lo siente no hay manera no lo está haciendo ¿me explicó? yo puedo decir no es que de verdad soy súper amorosa pero si la gente a mi alrededor me tiene pánico no importa cuánto lo diga yo ahí es cuando puedes utilizar a las personas para poder mirar cómo es para ellos estar en tu espacio y empezar a notar cómo has actuado a través de tu autoconcepto sea inconsciente o consciente esa parte es muy valiosa sí sin embargo hay mucha gente que hace totalmente lo opuesto como está en resistencia de no voy a hacer lo que los demás quieren que yo haga entonces empiezan a llevar su vida a través de actos de rebeldía donde inclusive se acaban haciendo un daño terrible pueden abandonar estudios tomar adicciones etcétera 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 porque es una forma de mostrar de no voy a hacer lo que los demás quieren que haga pero da igual porque al final el foco tampoco está en ese ser humano tampoco está en esa persona y tampoco está actuando ni desde lo que más quiere ni está generando autoestima alta entonces esos dos patrones esos dos extremos son muy valiosos y muy importantes de ver de descubrir porque porque nos dejan entonces poder tener comprensión acerca de quién estamos siendo para poder parar identificar cuál es la área de mi vida que realmente quiero transformar y entonces abrir un espacio para una de las principales herramientas en esta nueva creación del autoconcepto que tú realmente quieres para ti y esa es ser brutalmente honesto contigo mismo somos tan adictos a tener razón que te prometo que inclusive el podernos mirar y reconocer nuestras fallas nuestros errores la forma en cómo somos lo que nos gusta lo que no nos gusta es de verdad algo que parece imposible mucha gente dice claro que no o sea claro que me conozco claro que sé lo que me gusta que sé cómo soy pero te digo una cosa muchas veces inclusive cuando por ejemplo trabajo con personas y me dicen hoy es que sabes que mi relación no funciona es que mi trabajo no funciona es que este no es el negocio de mis sueños y entonces es como ¿y por qué estás ahí? es que yo pensé que pues como es contrario a mí o porque era lo que mi papá quería o porque era lo que apareció entonces me iba a funcionar y justamente es ahí donde digo ¿por qué? porque crees que estás o haciendo teniendo algo que tú no tienes entonces fíjate si no estamos operando desde la carencia y cuántas veces desde ese lugar estamos atrayendo cosas porque pensamos que estos no están en nosotros o con nosotros pero en realidad ni siquiera va con nosotros el que tú te atrevas a ser brutalmente honesto abre el primer espacio para que puedas reconocer cuál es la conversación interna que tienes respecto de ti mismo ¿cómo te has autodefinido? ¿cuáles son los pensamientos que más tienes constantemente? fíjate si son pensamientos que constantemente te están empoderando o fíjate si por el contrario son pensamientos que constantemente te están tirando porque ahí estás realmente encontrando tu autoconcepto en la forma en cómo tú estás siendo en la forma en cómo te estás mirando a ti mismo en cuánto ha sido más importante ver lo que piensan los demás que ser tú mismo cuando tú te permites ser brutalmente honesto contigo y abres el espacio para hacerte estas preguntas inclusive actúas digo perdón activas partes de tu cuerpo que ni siquiera quizás te imaginas que interfieren en todo esto que se convierte como en una creación que en realidad al final es como si fueran una máxima creación ¿por qué? porque cada vez que tú tienes un pensamiento tu cerebro se activa de una manera increíble y te lo voy a explicar de la siguiente manera ¿me puedes poner la imagen por favor del cerebro? el cerebro prácticamente o sea tiene tres partes muy muy importantes fundamentales que es el cerebro inferior que está en la parte de acá y atiende a los impulsos atiende por ejemplo tengo hambre quiero dormir tenemos el sistema límbico que está en esta parte central donde se guarda toda una memoria emocional y está entrenada para soltar sus prácticas ante ciertas situaciones y también encontramos nuestro cerebro superior esta parte de nuestro cerebro tiene tres funciones primordiales que es una herramienta súper súper poderosa para poder poner disciplina en tu vida que te lleve a crear un autoconcepto que te genere una autoestima súper alta y desde ese lugar empieces a traer y crear en tu vida nuevos resultados ¿por qué? cuando tú eres brutalmente honesto quiero que sepas que las creencias interfieren en la toma de decisiones que es una de las funciones de tu cerebro superior y pueden tan cambiarnos la realidad tan distorsionarnos la realidad que inclusive podemos ver cosas que no son verdad y las vemos como si fueran verdad te voy a poner un caso muy muy extremo para que nada más quede muy claro acerca de cómo nuestro cerebro inclusive tiene la capacidad de distorsionar la realidad por ejemplo una persona que padece de anorexia no importa qué tan delgado o flaco o flaca esté siempre delante del espejo se va a ver como si estuviese gorda esa es la capacidad que inclusive el cerebro puede distorsionar nuestra realidad a través de las creencias cuando nosotros no estamos muy conscientes con las creencias que estamos constantemente recreando inclusive pueden afectar nuestras relaciones nuestro éxito nuestra vida profesional porque por ejemplo si yo tengo una distorsión de alguna experiencia o creencia acerca de que el amor causa dolor entonces fíjate cómo me mantengo quizás en una relación que es muy nociva o tóxica pero lo que estoy haciendo es distorsionando a través de esa creencia mi capacidad de tomar la decisión de lo que realmente me va a causar un bienestar ¿por qué? porque tengo una memoria celular que tiene el compromiso de estar repitiendo una y otra y otra y otra vez la experiencia del pasado cuando nosotros realmente estamos comprometidos a poder modificar todo nuestro autoconcepto el lóbulo frontal tiene como primera capacidad la conciencia ¿qué significa eso? tienes la capacidad de poderte observar y escuchar acerca de cómo estás siendo en pocas palabras de observarte y hay muchísimos autores sobre todo líderes transformacionales como Deepak Chopra que denomina esta capacidad como ser el testigo silencioso ¿por qué? porque es poderte observar en tus pensamientos en tus acciones en tu forma de actuar y tomar conciencia de quién estás siendo la segunda capacidad que tiene esta parte poderosísima de tu cerebro es que es la creadora de las redes neuronales por lo tanto tiene la capacidad de crear nuevas redes con nuevos hábitos que en lugar de quizás estarte limitando en las áreas de tu vida en las que te sientes limitado puedas empezarte a empujar a crear otras nuevas redes que constantemente te estén llevando a niveles de desafío de bienestar emocional de entrega de salud y eso se genera a través de la satisfacción cuando tú en realidad estás creando de una conducta una satisfacción real ahí estás creando esa red neuronal y obviamente la tercera capacidad que tiene esta parte es crear eso que tanto piensas hacerlo una realidad ¿cómo lo logra? cuando tú tienes un pensamiento y estás dispuesto a ese pensamiento sumarlo como una verdad como una realidad en tu vida aunque no haya ocurrido aún pero tú te das permiso de sentirlo en tiempo presente inclusive con la gratitud como si eso ya lo tuvieses hoy en tu vida tu cerebro suelta tres sustancias químicas a través de las cuales generan ese sentimiento y se unen se une mente y se une cuerpo estas sustancias que son las hormonas que son las ay se me fue el nombre y las ay neopéptidas perdón y además ahorita te las doy bien porque se me fue el nombre pero estas tres sustancias tiene como como función indispensable correr y alimentar todo todo tu cuerpo creando esa sensación que genere la capacidad de crear un campo magnético que atraiga por completo esa experiencia en tu vida ¿qué ocurre cuando no logramos hacer esta conexión entre tus pensamientos tus sentimientos y por lo tanto no te pones en acción digamos que a veces dices bueno quiero ser positivo y empiezas a buscar pensamientos que sean positivos en ti sin embargo si no estás vivenciando esos pensamientos desde tu sentimiento como positivos en realidad esta estas se hace como un cóctel ¿sabes? de sustancias que inclusive pueden llegar a afectar por completo tu bienestar físico ¿por qué? porque no están mandando las órdenes correctas entonces es bien importante que estés consciente que si tú quieres crear un nuevo autoconcepto de ti lo primero que requieras es ser brutalmente honesto contigo para reconocer lo que no está funcionando lo segundo empezar a crear pensamientos que sí liberen la emoción de bienestar inclusive en tiempo presente como algo que ya está ocurriendo para que los neurotransmisores los neuropéptidos y las hormonas puedan hacer su función en congruencia de una forma correcta y otra herramienta súper poderosa que te dejo saber es los seres humanos normalmente por ejemplo en este momento en el que estamos estamos en un estado beta ¿ok? y es el estado en donde normalmente funcionamos cuando estamos en nuestra vida diaria este estado beta igual tiene tres niveles un nivel bajo que es cuando como por ejemplo simplemente estamos relajados un nivel medio que es cuando por ejemplo quizás estamos leyendo y disfrutando lo que leemos pero también tiene un nivel muy muy alto y este nivel alto es cuando estamos completamente estresados el tener esta sensación de estrés hace que también nuestro cuerpo libere muchísimas hormonas hormonas del estrés y normalmente los seres humanos cuando estamos estresados activamos nuestro ¿sabes? como nuestro estado de supervivencia y podemos llegar a ser muy muy efectivos sin embargo cada vez que nosotros estamos alimentando nuestro cuerpo con estas sustancias químicas también nos estamos haciendo como adictos a esas sensaciones ¿por qué? porque sobre todo a través del estrés generamos muchísima adrenalina cuando vivimos de esa manera en realidad es como si nuestro cerebro se separara y empezara cada uno a mandar órdenes y funciones completamente distintas que si van hacia por ejemplo partes específicas de nuestro cuerpo al corazón al hígado al estómago a nuestros pulmones y eso puede llegar a afectarnos muchísimo nuestra salud física puede traernos muchísimos problemas en relación a enfermedades por eso el que tú te permitas no nada más vivir en un estado beta ni delta durmiendo sino también que puedas ir hacia por ejemplo un estado alfa o teta que es un estado meditativo genera que tu mente deje de pensar en realidad que tu cuerpo deje de existir por un momento y tampoco haya tiempo sino simplemente generas una conexión con tu inconsciente y desde ese lugar poder crear un nuevo autoconcepto ¿cómo logra eso? a través de la meditación por eso la meditación es una herramienta tan tan poderosa acerca de lo que es el autoconcepto porque a través de la meditación puedes realmente generar la paz la tranquilidad y activar toda la creatividad así como activar por ejemplo la visión que quieres de tu vida y además en ese momento estás creando un campo distinto de energía en ti en tu vida en las personas que te rodean y puedes determinar una nueva realidad por eso la meditación es una forma tan valiosa de poder generar inclusive una autoestima alta porque dejamos de identificarnos con el exterior y nos conectamos y nos sabemos creadores de lo que en este momento en nuestras vidas queremos como por ejemplo paz armonía confianza seguridad y cuando estamos con tanta claridad obviamente nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestro actuar van en congruencia nuestro sistema inmunológico se eleva por completo y cuando vemos venir la posibilidad la oportunidad sabemos qué hacer las oportunidades todo el momento todo el tiempo están ahí en nuestras vidas y de hecho muchas veces cuando no cuando tenemos muchísimo bullizo muchísimo ruido mental generalmente lo que hacemos es dejarlas pasar ¿por qué? porque no nos sentimos como listos o estamos tan claros acerca de cómo o cómo crear dentro de esa oportunidad así que una de las formas súper poderosas para que tú puedas crear ese autoconcepto es meditando y te voy a dar un último tip otra forma es a través de tu integridad no acerca de cómo te van a ver los demás sino que las promesas que tú estés dispuesto a hacerte para elevar tu nivel de vida de calidad de pensamientos físicos emocionales mentales de preparación vayan totalmente acorde a que si tú te comprometes lo lleves a cabo ¿por qué? porque eso empieza a te empieza a autodefinir como una persona que sí puede que se compromete que es responsable que su palabra es valiosa y por supuesto aumentas tu autoestima y empiezas a vivir con muchísima energía aumenta tu energía ¿por qué? porque eso genera completitud que es el significado de la palabra integridad y en realidad hay muchísimas formas de trabajarlo sobre todo súper valioso el descubrir cuáles son esas creencias limitantes que hemos creado a lo largo de nuestras vidas de hecho hay toda una teoría que las explica la teoría del iceberg como muchas veces por el 90% ¿ok? de del nivel de un iceberg está por debajo del agua y solo por arriba se ve solo el 10% ya han utilizado esta teoría para explicar cómo nosotros le cedemos a nuestro ego ese 90% dejando únicamente en la superficie ese 10% ¿ok? entonces nosotros tenemos diversos talleres en diversas áreas por ejemplo de relaciones de neuroriqueza y abundancia acerca del concepto de mi ser a través de las cuales puedes ir como más profundo en este tipo de temas pero para nosotros siempre es importante que tú te vayas creando valor así que la invitación es determina algo que para ti es importante en este momento en tu vida como algún sueño date permiso unos 3 o 4 días de ser un observador un testigo silencioso acerca de tus pensamientos para que puedas descubrir tu propio autoconcepto y una vez que hayas hecho eso date el permiso de hacer trabajos de meditación y declaras ciertas acciones para que empieces a practicar ese nuevo autoconcepto que decides o que quieres de ti entonces me ha dado muchísimo gusto compartir esta hora con todos ustedes espero verlos muy pronto espero que esta charla te haya servido y te invito a que practiques porque por mucha evidencia te puedo decir funciona cuida tu cuerpo cuida la forma en como tú estás tratándote y sobre todo en esta época cuida muchísimo tus pensamientos en relación a la pandemia porque si tu pensamiento es de miedo y tus sensaciones de miedo como siempre les he dicho inclusive a la gente de mi comunidad da igual si te enfermas de COVID o no porque si tú vives con pensamientos de miedo y tienes miedo lo que vas a traer es otro tipo de enfermedades que te prometo que pueden ser igual de agresivas o vas a pagar las consecuencias de todo lo que está ocurriendo por ejemplo en la situación financiera ¿por qué? porque esa es la realidad que estás atrayendo es la realidad que estás determinando a través de tus pensamientos y tus sensaciones por eso date un permiso de parar y entonces medita eleva tu nivel vibracional salta en los pensamientos que te limitan y ponte en acción empieza a practicar a través de acuerdos que hagas contigo misma ¿ok? ¿a alguien me está preguntando? uno haciendo ejercicio alguien puede llegar a un estatus de meditación pero no estoy seguro si este tipo de meditación tiene los mismos efectos positivos al cerebro o son comparables fíjate bien esto es algo voy a contestar rápido a esta pregunta esto es algo que en realidad muchos maratonistas buscan a través de correr varios kilómetros ¿por qué? porque hay un momento donde vas corriendo y ya te duelen los oídos te zumban la cabeza sudas frío estás súper caliente de tu cuerpo sientes que las piernas se te hacen como hilos y el maratonista que decide seguir adelante entra en un estado de trance donde efectivamente hay como una separación entre la conciencia y el cuerpo porque el cuerpo y la respiración vuelven a ser uniformes pero si hay un pero el pensamiento se eleva y entonces hay un estado de trance si, si se puede y a través de esa forma está buenísimo hacerlo pero si tendría que ser a través de esa forma porque de hecho por ejemplo para el maratonista el propósito no es llegar primero porque no es contra otros la competencia si no es contigo mismo si tú me dices oye voy a hacer una clase de crossfit tres horas no, en realidad eso no te va a llevar a ese estado por el contrario si no vas a estar elevando y elevando y elevando tus niveles de ondas cerebrales yo te recomendaría en ese caso que mejor si practicaras simplemente la respiración ¿qué significa? pon atención en tu respiración respira y cada vez que pasa un pensamiento no te desesperes o no te frustres que es lo que muchas personas llegan a sentir simplemente déjalo pasar déjalo ir y regresa a poner atención en tu meditación y es una práctica chicos es una disciplina que si tú te das permiso de por lo menos 21 días practicar vas a empezar a notar muchos cambios en ti y en tu vida ¿por qué? porque la meditación lleva a configurar de una nueva manera tu cerebro y eso empieza a crear una nueva situación ahora dice alguien más me pregunta ¿cómo poder neutralizar la nefasta situación política y de inseguridad que vivimos y cómo evitar los efectos volviéndonos rebeldes frustrados o agresivos? al fin de cuentas es una realidad que no se puede ignorar te digo una cosa si vivimos una situación política y de inseguridad yo creo que no nada más aquí sino en muchas partes del mundo está siendo este caos pero te voy a decir algo comienza contigo porque a medida que tú puedas vivenciar paz en ti y generar paz a tu alrededor tú y tu familia van a poder estar bien y van a poder crear mecanismos para que los tuyos y tú salgan adelante cuando ponemos nuevamente el foco en tener razón y voy a pelear y voy a atar y voy a ser violento y me voy a manifestar esta es mi experiencia es lo mismo es el mismo enojo que estaría vivenciando y lo que voy a acabar atrayendo a mi campo es exactamente mucho más evidencia de lo mismo ¿por qué? porque recuerda que hay una memoria celular y ese enojo lo voy a seguir alimentando y alimentando y alimentando y lo que a veces no nos damos cuenta es que acabamos utilizando ese enojo ¿sabes para qué? quizás hasta para no disfrutar de lo que tenemos en nuestras vidas hoy y hoy yo te diría estoy totalmente de acuerdo contigo sí se está viviendo una situación terrible pero eso te daría permiso a tú no generar lo que tú quieres para ti tu paz tu tranquilidad y abrir oportunidades porque eso sí depende de ti depende 100% de ti hay muchísimas herramientas me encantaría irme mucho más profundo sin embargo tenemos el tiempo limitado pero de verdad si tú estás interesado a través de CAMEXA vamos a tener diversos talleres donde podemos hondear mucho más para que tú puedas llegar a tener en ciertas áreas que estás buscando esa paz esa tranquilidad esa abundancia esa prosperidad o esa salud que tú quieres manifestar en ti y en tu entorno porque te digo una cosa no se trata de cambiar el mundo pero tu vida se trata de ti y por eso siempre vamos a empezar ¿ok? ahora como te decía me da muchísimo gusto haber compartido esta hora contigo espero te haya funcionado si hay alguna pregunta o alguna otra cosa que quisieras decirme ay sí mira espérame hay más no sé si tengo tiempo Gabriel para contestar ¿alguna lectura que recomiendas al respecto de este tema? sí muchísima de hecho me encanta sin embargo aunque te recomiendo muchísima lectura recuerda que lo más importante es ponlo en práctica ¿ok? te recomiendo por ejemplo El poder de la hora de Cartogh Una nueva tierra el autor cualquier libro del autor Neil Donald Walsh es buenísimo ¿ok? Deepa Chopra de hecho tiene un libro buenísimo que se llama Cerebro algo así se llama Cerebro es buenísimo porque explica muchísimo lo de las redes neuronales y ¿sabes algo? también sé gentil contigo en esta época porque como te dije hasta las redes nos las cortaron entonces evidentemente nos sacaron de lo conocido ¿ok? adquiere muchísima información es súper valioso efectivamente que busques apoyo que practiques yoga que hagas ejercicio que sea en casa que de verdad estés buscando crecer porque de eso se trata esta época de crecer Joe Dispenza es otro autor que te recomiendo muchísimo creo que sobre todo ellos ¿ok? ahora ¿qué hay de los que usan marihuana para meditar? ¿si es recomendable? mira honestamente desde ahora sí que desde mi punto de vista personal te voy a decir algo si tú estás utilizando un factor externo para llevarte a una sensación o a un estado entonces no lo estás creando tú ¿es recomendable? no ¿por qué? porque te estás perdiendo la parte más importante y esa parte la más importante es ser tú el creador de tu bienestar de la paz de la fortaleza del poder de la creatividad si estás utilizando nuevamente un factor externo entonces te podría apostar que inclusive hay una creencia por ahí por debajo que dice yo solito no puedo y cuando somos inconscientes a un tipo de creencias así las vamos manifestando en otras áreas de nuestras vidas entonces en realidad no y en realidad mucha gente dice que es medicinal yo no me voy a meter en discusiones si está bien si está mal para mí es completamente neutro porque efectivamente se utiliza de forma medicinal ciertas enfermedades y además también se utiliza para ciertos tratamientos psiquiátricos sin embargo tiene un propósito tienen una dosis y tienen una forma específica cuando simplemente la estoy consumiendo quiero que sepas que por el contrario estás afectando tus redes neuronales tus neuronas las estás afectando y eso no te está causando realmente salud y al final también afecta tu autoestima entonces genera la experiencia sin necesidad de fumar marihuana y entonces el momento que tú te des cuenta que lo puedes crear a eso seaste adicto te va a encantar te va a fascinar ¿ok? listo ok entonces ha sido un placer ¿ya acabamos? Liz ¿sí? ok muchas gracias Liz muchas gracias por contribuir con Camexa con nuestros socios y amigos y los esperamos en las siguientes sesiones aquí les mostramos un flyer y a todos los demás agradecemos su participación muchas gracias que estén muy bien hasta luego a todos gracias 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 gracias